Es una colección inspirada en el territorio que recorre el jaguar americano y en cómo todos tenemos que ver con que se conserve esta especie. Nos centramos en piezas únicas, en tejidos ancestrales, técnicas que estén a punto de desaparecer, rescatarlas y llevarlas a productos de moda. Están hechos con distintos materiales, muchos de ellos relacionados con el contexto de los artesanos con quienes se trabajó o relacionados con las obras de literatura latinoamericana que se usaron como inspiración para hacer todas estas colecciones. Las personas están buscando volver a lo espiritual, volver al valor y por eso están valorando inmensamente el trabajo detallado y delicado que hace un maestro artesano que desarrolla su creatividad y la deja plasmada en piezas únicas. Porque la moda es un reflejo de nuestra identidad y cómo nos sentimos, porque tiene detrás manos, manos sabias, manos maestras que hacen trabajo magistral.